¡Feliz cumpleaños para todos! Y que siempre te sonrían la fortuna y el amor, y el amor ¡Felicidades! 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 ¡Agárrala! ¡Felicidades! 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 ¡Ay, no más! ¡Que tengas muy larga vida, llena de felicidad! ¡Con tu familia querida, te vengo a felicitar! ¡Ay, que te alumbre siempre el sol de la paz y la alegría! ¡Y que siempre te sonrían la fortuna y el amor! ¡Ven por los dos! 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 ¡Que se aparte todo el daño! ¡Que se aparte todo el daño! ¡Por siempre de tu camino! ¡Y sea mejor tu destino! ¡Con cada nuevo cumpleaños! ¡Felic cumpleaños te digo! ¡Con toda sinceridad! ¡Y junto con tus amigos! ¡Te vengo yo a felicitar felicidades! ¡Ay, que tengas muy larga vida! ¡Llena de felicidad! ¡Con toda nuestra familia! ¡Junto todo en el hogar! ¡Que te alumbre siempre el sol de la paz y la alegría! ¡Y que siempre te sonrían! ¡Y que siempre te sonrían! ¡La fortuna y el amor y el amorte! ¡Que se aparte todo el daño! ¡Por siempre de tu camino! ¡Ajá! ¡Felicidades! ¡No me dieron carna! ¡Alegría! ¡Vamos coño!